Y a propósito del PRD, el Consejo Nacional del Partido Revolucionario Democrático se reunió con directivos de la Corporación Medcom para presentar su enfoque del país para los próximos años. El secretario general, Pedro Miguel González, y miembros del PRD expusieron la visión país 2020-2050 del colectivo político. Lo hemos hecho con el sector privado, lo hemos hecho también con el sector laboral, con gremios del sector productivo, del sector educativo, y en esta ocasión hemos venido a hablar con el grupo Medcom, como lo hemos hecho también con otros medios de comunicación. Entre los desafíos del partido para el próximo quinquenio está la instalación de un nuevo modelo de seguridad social y la transformación del sistema educativo. Nosotros creemos que un país que sea productivo necesita mejor tener mejor educación, un país productivo necesita tener mejor salud, mejor seguridad, y muchos otros aspectos de cómo nosotros planteamos y creemos que podemos ayudar a que este país mejore y crezca. Para Nicolás González Revilla, la ciudadanía exige transparencia y continuidad a las promesas de los gobernantes. Nos gusta educarnos, prepararnos para poder transmitir más que opiniones, sino realidades, y a lo largo de los últimos meses o años hemos estado pudiendo atender a diferentes figuras de todos los ambientes y de todos los partidos políticos, de la sociedad civil, de los gremios, etc. El Partido Revolucionario Democrático iniciará este martes su periodo de campaña y propaganda electoral de cara a las primarias del 16 de septiembre. Félix Antonio Chávez, ECO News.